¿Cómo se hace? ¿Cómo se constituyen los equipos? ¿Quién ha visto un vehículo bien instalado, más o menos instalado y pésimamente mal instalado? Bien instalado. ¿Lo instalaron fuera de acá? Los componentes por lo general en un equipo de esos para que funcione casi siempre son iguales. Va a tener su válvula de carga. El tanque varía porque hay muchas variedades de tanques. Hay tanques italianos, turcos, polacos, argentinos, peruanos, mexicanos, brasileños, hay de todo, coreanos, chinos, de todo. Pero la función siempre es la misma. Nunca vas a ver un tanque de gas cuadrado. Tenía clientes que me preguntaban, ¿por qué no me hacen un tanque de gas cuadrado para poner en la parte de atrás de la Nissan, una Pathfinder? Mira, es que, hágame, para hacer un doble piso. Hacé un doble piso y queda, pero hacémelo cuadrado. ¿Cómo se lo ha aclarado? No se puede. Yo tengo un tipo que trabaja muy bien en soldadura. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Alguien sabe por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Son sellados, sí, totalmente. ¿Por la ley de las presiones? ¿Por qué no se puede? La presión. Si hacemos un tanque rectangular con gasolina, con líquido, se mantiene acá. El gas no. El gas anda por todo lado. Entonces, cuando las moléculas pegan, chocan, se acumulan en la esquina. Y se abre. Explota. Si ustedes analizan bien, un tanque de gasolina no tiene esas características tampoco. ¿Cómo es un tanque de gasolina? Está dividido en dos, pero al centro. Nunca está. Ni aquí abajo, ni aquí arriba. Sellado. Está hecho en dos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos aquí, se va a acumular demasiado sedimento. Y empieza a afugar gasolina. Cuando instalamos un equipo de gas, el cliente lo que menos quiere, que es perder espacio en el carro. Entonces, van felices, donde el mecánico, que no conoce y no pregunta, que nosotros con gusto le asesoramos al mecánico. Entonces, va el mecánico y simplemente hace esto. Ah, yo le hago el espacio. Y lo corto. Y aquí, pone el tanque de gas. Y sujetamos al chasis. Es sencillo. El mecánico tiene la idea de poner un equipo de gas, de poner el tanque. Excelente. Hizo una buena obra. Después de seis meses, un año, viene el carro de vuelta de Riteve. Fugas peligrosas. Falta peligrosa. Boteando gasolina. ¿Por qué? Porque esta esquina se acumuló el sedimento. Y toda la soldadura que le hicieron de aquí a aquí. Las soldaduras que hicieron de aquí a aquí para atar el tanque. Fue muy mala calidad. Igual. Fugas de gasolina por todo lado. El tanque peligroso. Hay un punto de inicio ahí que sucede. Volados. Diga. Sucede lo mismo con el tanque de gas. El tanque de gas. Ahora vamos a ver un video de cómo se hace un tanque de gas. Entonces, el tanque de gas, donde se solda, cada costura, la costura que se hace, tanto aquí como la parte de arriba, una vez que se solda el tanque lo que hace es que se mete un horno a 800 grados centígrados a 800 grados centígrados. En cualquier momento. No sé si vieron hace como cuatro años que reventó un tanque en un parqueo de Lice. No sé si alguien se dio cuenta de eso. Un Kiesportage. Dejó la cajuela sin vidrio, sin compuerta, sin nada. Y el carro que estaba al parqueo igual. Y aparte del golpe emocional de la gente. De suerte no había nadie cerca. La gente le dijo, ve, si explota el tanque. Y ahí es donde yo hago San Pedro para que no me caiga el oíjote y me lleven. ¿Por qué? Porque empresas que hacen eso. Ese tanque que explotó en ese parqueo de Lice fue porque pusieron un tanque nuevo con una multiválvula tipo vieja. No vieja la multiválvula, estaba nueva, pero era de tecnología vieja. Entonces la presión acumuló demasiado al mediodía. El gas no tenía por dónde aliviar. Ustedes tienen un chimbo de un camión. Y cuando usted escucha, liberó. ¿Cierto? Una válvula de alivio. Y ese tanque no tenía esa válvula. Si hubiera tenido esa válvula, no sucede. ¿Se van a hablar, no son iguales? ¿Se le han tratado del equipo original de Ignacio y Antonio? Sí. ¿Se le han llevado dos válvulas individuales? ¿Esto de la multiválvula? ¿El tanque era el motor? ¿Ustedes están atrapando la policía? No, está propiamente en el tanque. Ahorita la vamos a ver. Está propiamente en el tanque, que es donde hay la mayor cantidad de gas. Ella lo que va a hacer es que va a liberar. Sí, muchas veces libera, pero muy baja presión. Entonces huele, sí a poliflor podrida. Sí, sí, a huevo podrido. Vamos a ver los componentes, las características y las ubicaciones, junto con las especificaciones de cada cosa. La válvula de carga. La válvula de carga siempre va a estar en la parte de atrás. Esa es una válvula de carga. Esa es una válvula de carga italiana. Se coloca de esta forma en algunos cargos, a la par de la carga de gasolina. Se acopla, hay muchas ubicaciones. Esta es una válvula de carga para gas natural. Los tanques de gas natural son diferentes a los de gas LP, muy, muy diferentes. Esa es una válvula de carga para montacargas. Por si la toman algún día. Esa es la multiválvula de seguridad. La que va en el tanque. Esto cumple con la Euro 5. Normativa europea, la más, la última. Esa válvula ahí tiene siete válvulas de seguridad. Para hermetizar totalmente el tanque. Ella hermetiza el tanque. Y lo que hace es que va a liberar presiones para que el tanque nunca explote. Nunca se reviente. Dígame. ¿Está en las partes instalada el gas sin esa válvula? No. Se tiene que poner. Lo que pasa es que esa válvula. Aquí vemos, hemos visto de todo. En Costa Rica cuando llega a la oficina a un carro. Es un acertijo. Porque uno no sabe si viene o le va a explotar ahí mismo. Un día me llegó un Isuzu que instaló un muchacho por allá. Con un tanque que podía tener unos 20 años de uso. Aparte de eso lo pintó de color azul. Sin ninguna precaución, sin ninguna válvula de alivio, sin nada. Solo entrada y salida. Depende. Depende. Nosotros no los reciban. Sí. Depende porque puede ser un tanque coreano. El tanque coreano es diferente. Tiene tres llaves. Una amarilla, una roja y una verde. Por lo general tiene que ser esa o similar. O esas tres. ¿Eso es cambiable y no es reparable? Es cambiable. También se puede reparar bien accesorios. ¿Eso es que las llaves son para hacerlo manual? Hay dos llavecitas. Las de los lados. Esta. Es una llavecita manual. De entrada. Y esta es una llavecita de salida. El gas entra por acá. Acá tiene un check que no permite el retorno. El gas entra pero no sale. Tiene una válvula de alivio a 27 bar. Para evitar que el tanque explote. Tiene un solenoide. Para cortar el paso de gas. Tiene el marcador internamente. Ese marcador va conectado con esto. Por medio de magnetos. Y ella tiene un llenado al 80%. Tiene otro check de alto flujo. Si usted va por la calle caminando. Y la tubería se rompe. Internamente. Hay un check. Hay un check. Que va a cerrar acá. Luego tiene un termofusible. Si el carro. Por A por B. Como este que pasó hace como un mes y medio. Dos meses. Que se quemó en Bajo Los Rodríguez. O no sé dónde. La Isuzu. Ese Isuzu Rudeo por cierto. Se quemó. Pero se quemó por gasolina. La gente decía. Mira que tenía gas LP. Nunca tenía gas LP. Era gasolina. La mufla se cortó. El calor del escape. Calentó el tanque de gasolina. Evaporó los gases. A la gente. La mareó. La durmió. Alzó fuego. Y se quemó. Explotó el carro. Si el tanque de gas. Estuviera lleno ahí. Y la mufla lo calienta. Lo primero que va a hacer es. Va a liberar la presión. Por acá. Hasta bajar. La presión del gas. Puede ser que el gas que salga se queme. Pero la temperatura del escape. No va a ser. Que alce fuego. Después. Si el gas. Si el gas se ha quemado. Perdón. Si la presión del tanque. No supera los 27 bar. Y el carro. Alza fuego. Ese termofusible. Automáticamente se va. Es un tornillito. Con estaño. Que cuando siente la temperatura. Que hace el estaño. Se deshace. Se derrita. Entonces queda. Un orificio. Entonces el gas. Siempre va a salir por ahí. Obviamente el gas que sale. Se quema. Pero el tanque nunca explota. Dígame. ¿Una medida es. ¿Ese exceso el pesión? Sí. Sí. Entonces ahí. ¿No te exceso el gas? ¿Es que causa de. ¿Es de. ¿A iniciar el fuego? Sí, claro. Pero el tanque no explota. Igual que una gota de gasolina. Usted tiene un derrame de gasolina. Hay un punto de inición. ¿Cuántos? Ustedes que son mecánicos. Y tienen talleres. O que trabajan en talleres. ¿Cuántos hizo su rudeo? ¿Pediz su subtrooper? Dos puntos seis. Les ha alzado fuego. Model 89. 90. 91. ¿Han visto algún caso de esos? ¿Es por gasolina? Por encima del distribuidor pasa una tubería de gasolina. ¿Cierto? Esa manguerita de gasolina se rompe. Cae en el distribuidor. Y alza fuego el carro. En los ríos de gasolina pasa de cerca. Exactamente. Eso es típico. Lo mismo que hace el gas. Si el gas tiene una fuga a la par del evaporizador. Y hay una chispa. Se va a quemar. Lo único. Es que el gas que se sale. Se quema. No sigue. La gasolina no. La gasolina si hay una fuga. Usted lo prende y sigue tirando. Y es peor. ¿Cierto? ¿El tanque que me tiene que mantenerlo por eso? Está hecho para. Condiciones normales de manejo. ¿El tanque de gas? No. Ahora vamos a traer una maqueta. Que tenemos en el stand. No sé si alguien pasó por el stand y la vio. Donde está un tanque cortado. Y ves el grueso del tanque. Ves la soldadura. Para que se oriente un poquito con eso. Esa es una multiválvula. Un diseño sencillo. Y abajo tenemos. El isométrico de la multiválvula de nosotros. La boya. Las válvulas de seguridad. La válvula de alivio. Aquí es la válvula de alto flujo. Tenemos el marcador de gas. La entrada. Por lo general. La normativa europea. Pide las ocho válvulas de seguridad. Este es un video. Pero no sé si se va a apreciar muy bien. De cómo se calibra. Una multiválvula. Porque la multiválvula. Por respecto al tanque. Tiene su posición. Y tiene su medida. Si el tanque es. De un diámetro de 36 centímetros. Entonces tiene que tener una multiválvula. De 36 centímetros. No le puedo aplicar una multiválvula. De 36 centímetros. A un tanque que mide de diámetro. 27 centímetros. Porque si no. Las funcionalidades. De la seguridad. De cada multiválvula. No es eficiente. La multiválvula es la misma. Nada más que se calibra diferente. Se calibra diferente. Y tiene su. La boya. El pescador. La boya o el pescador. El número 26. Este. Y este otro. Son de distancias diferentes. Entonces si pongo una muy grande. En un tanque muy pequeño. La boya. No me llega hasta arriba. Hace lo mismo que el flotador del servicio sanitario. Este es el tanque. Con la multiválvula. Instalado. Y aquí vamos a ver. Dos ductos. Por los cuales es. Donde va a salir. Ese gas. Que se va a liberar. En una sobrepresión. Esta es la válvula de alivio. Cuando hay mucha presión. Esa válvula va a liberar el gas. Y va a salir por estos dos ductos. Que van. Hacia el exterior del carro. Hacia el piso. Con dos válvulas de venteo. La sucesión del tanque. Las hinchas. Que son. De acero. De hierro. Dependiendo. Con un forro en PVC. Va el tirante. Y van los tubos telescópicos. Que son los que se. Los que se. Colocan. Esos van. Montados sobre el guardabarro. Se le hacen. Dos huequitos al guardabarro. Para pasar el tubo. Con un tornillo. Y se soca. No sé si alguien ha visto algo así. Instalado. O los ha visto más rústicos. O lo ha visto más fino. Dependiendo. Eso es un tanque cilíndrico. Varía. Dependiendo las. Las. La cantidad de combustible. Dependiendo. La capacidad de. De espacio que haya en el vehículo. Eso es un tanque. En forma toroidal. En forma de llanta. Hay capacidades. De momento. Hasta 62 litros. 72 litros. 45. 36. 55 litros. Que por lo general. Se colocan en los. Baules. De los carritos. Para no. Para evitar un poco de espacio. Igual. Si ven esta pieza. Con respecto. A la anterior. No tiene esta carcasa plástica. Esta carcasa plástica. O cámara hermética. Lo que hace es. Si hay una fuga. Recircular ese gas. Hacia el. Hacia el piso. Pero en este caso. No la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque. Esta pieza. Esta tapa de acá. Tiene ese empaque. Que esa tapa. Viene colocada acá encima. Y tiene un ducto. Aquí al centro. Que va colocado. Al exterior del carro. Entonces. Al taparlo. Lo sellamos bien. Y ya tenemos un respiradero. Hacia el exterior del carro. Así quedaría un vehículo. Esto es un Hyundai Tucson. Esto es otro tanque. La boca de ese tanque. Tiene que quedar. A una especificación. Que va a decir el fabricante. Con respecto a la multivalpa. Esta boca. Les decía. Tiene que ir colocada. Según lo que dice el fabricante. Cuando. Cuando uno compra un equipo de gas. O cuando usted compra un televisor. Cuando compra lo que sea. Dentro del televisor. O la caja. Viene. Un folleto. Viene puesto ahí. ¿Por qué? Porque. El fabricante de ese televisor. Le dice. Le da las instrucciones. Antes de. Encenderlo. ¿Y qué hace uno? Primero lo enciende. Y luego le. Se quemó el tele. Nuevo. ¿Va a utilizar el control. Y no trae las baterías. Ay. No. 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 Gracias por ver el video.